Pedro, listo el traje, vamos a ver, que bueno, ahí estamos a ver maestro muy bien, la verdad que lo siento bastante cómodo tuvimos una primera prueba, cogimos tela, vimos algún detalle la segunda que fue fundamentalmente el tema de chaqueta que ha quedado bastante bien para mi gusto y ya está el resultado final, muchas gracias aquí estaba para desfilar la tabla que bueno, muy bien maestro, gracias